Si usted tiene alguna dolencia, yendo a la tienda, que era el testimonio, puede pasar. Aquí hay una primera persona que se va acercando. ¿Cuál es su nombre? María. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia de Pentecostal a Cosecho hoy día, miércoles 11 de septiembre de 2024, aquí en Chosica del Norte. ¿Ya sanó? Sí, siervo de Dios. Yo estaba con dolencia de mi talón. Su talón derecho le dolía. De izquierda me dolía. Sí, me dolía, y he tenido días que me dolía, y no me podía sanar. ¿Cuál es su dolor? Sí, tenía... ¿No podía sanarse? En mi talón, me calentaba mucho, tenía calentamiento, y hoy día me he venido aquí a la campaña, y doy gracias a Dios que ya me sanó el Señor. Ya se sanó usted hoy día en la campaña, guerra contra las brujerías, el demonio se manifestó. A usted le han dado brujerías en comida, en bebida, porque usted comenzó a arrojar, y ya de repente usted ni cuenta se ha dado. Pero el hecho que después de las oraciones, la liberación, ahora ya está sana de su pie. Ya estoy sana, ya no me duele, ya no me quema, ni me hinca tampoco. ¿A la hincaba también? Cuando tenía clavos en mi talón. Y ahorita, sana y curada, llegando a la Iglesia Pente, en Costa de la Cosecha, ¿de dónde viene? Vengo de Chacupe. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la unidad de Jesús. Así es, oyente de la radio, los que buscan a Dios, aleluya, reciben bendición de Dios. ¿Su nombre? Diana. Fuente el milagro que acabará de ser aquí en la Iglesia Pente, en Costa de la Cosecha, hoy día, miércoles 11 de septiembre, ¿de qué sanó? Esto, quiero dar testimonio de mi hija, que le salieron unos granotes aquí en su cabeza, solamente por golpearse. Se golpeó su hija y le salieron granos. ¿Cuánto tiempo ha estado enferma? Y le seguían brincando, tenía como medio año, algo así, ya hemos venido a... ¿Se le salió a un lugar? Y le brincaba, sí, unos granotes que no reventaban nada, ni tenían, le dolían, le iban creciendo, grandotes. Creciendo, creciendo. Sí. Y ahora vino la Iglesia Pente, en Costa de la Cosecha, ¿cómo está ahorita? Ya, ya le perdieron y mi hija también dio un voto de 10 soles, me dice, mamá, yo quiero hacer un voto de 10 soles. Y su papá también hizo un voto, sí, Dios nos ha escuchado. ¿Le sanó de su cabeza? Nada, nada. Ya no hay granos, nada. Nada, 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 y me mandaban, sí, le dolían, lloraba, ya le dolían. ¿Cuánto tiempo ha estado así? Medio año. Medio año. Niña, ¿cómo se llama usted? Sayuri. Dice su mamá que medio año estaba enferma de su cabeza con granos. Sí. ¿Ya orían? Sí. ¿Y ahorita? Ya no, ya. ¿Sana y curada? Sí. Aplauso para el señor Jesús, una niña oyente, aproximadamente ocho años. Está sada y curada aquí en la iglesia pentecostal, la cosecha mediante las oraciones a nuestro gran Dios. Amén. ¿De dónde viene? De Cruz del Médano. Que la bendiga. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de su otra persona, su nombre. Vilma, pastor. Yo quiero dar un testimonio que mi hijo se accidentó en junio y estaba en el hospital regional y le ponía el medicamento y él, un poquito, un medio minuto lo resistía la medicina que le ponía el doctor. Y después ya cuando yo estaba, yo estaba todo el mes en ayuno y yo me iba a verlo a mi hijo y yo le decía, hijo, crees tú en Dios y mamá me siento. Yo le decía, yo no soy bautizada, yo no te puedo poner la mano. Entonces agarraba, yo le encontré en la Biblia que decía que hay que doblar las rodillas, doblé mis rodillas y le limpié todo su rostro a mi hijo con la Biblia así y se quedó dormido mi hijo. Y le ha salido bien la operación, pastor. Y ya está sano ahora. Milagro de Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Claman los juntos y Jehová los oye, dice la palabra de Dios. Amén. Su nombre. Faustina. Cuenta el milagro que acaba la ciudad que le dice a Pentecostal a cosecha hoy día miércoles 11 de septiembre. ¿De qué sanó? Voy a testificar de mi hija. Ella cayó con un dolor de oído, el oído izquierdo. Este estaba con dolor, se le había tapado el oído y tenía punzada, se le había hinchado su oído. Entonces yo agarré, le prediqué de la palabra a mi hija y lo aceptó al Señor. En eso yo le comencé a orar, le puse mis manos también, comencé a orar y prometí hacer ayunos, votos y Dios lo sanó. Gracias a Dios, mi hija. Ya está sana con el poder de Dios. Está contenta, ¿no? Gracias a Dios, sí. ¿Dónde viene? Lambayeque. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su... Otra persona, su nombre. Antonio Sandoval. Cuenta el milagro que acaba la ciudad que le dice a Pentecostal a cosecha hoy día miércoles 11 de septiembre. ¿De qué sanó? De mi estómago, y está con un dolor de mi estómago. Solía su estómago. Y así ha venido hoy día a la casa de Dios, Iglesia Pentecostal a cosecha. Hacemos orado y ahorita, ¿cómo está? Ya estoy bien, ya. ¿Ya está bien? Sí, ya. ¿Está contenta? Estoy contenta. ¿Dónde viene? De Lagunas. De Lagunas. De Lagunas. Otra persona, su nombre. Matías Vázquez. ¿Ya recibió sanidad aquí la Iglesia Pentecostal a cosecha hoy día miércoles 11 de septiembre? Mis pies están estando endormecidos, como tronco no los sentía para andar. Ya lo siento ya que están sueltos, ya puedo andar. Ahora ya está normal. Tengo energía para andar ya. ¿No podía andar? No podía andar. Y ahorita ya está sus pies sueltos y puede caminar. Ya Dios me sanó ya. Aplauso para el Señor Jesús. Dios le sanó en Iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Ya dónde viene? De Chapén vengo. ¿Está contento? Contento. ¿Primera vez viene? ¿Primera vez viene y ya ha venido? Como segunda vuelta ya. Segunda vuelta. Y se va sano y curado. Aplauso para el Señor Jesús. Este hombre no podía caminar. Estaba con sus pies adormecidos. Ahora se va sano y curado para la gloria de Dios porque llegó a la Iglesia de Dios. Iglesia Pentecostal a cosecha. Amén.